Como no voy a extrañarte Si te llevo aquí en mi alma Orgulloso, fascinante No te comparo con nada Y como no voy a amarte Si tu fuiste quien me vio nacer Con el tiempo me enseñaste A luchar, a soñar, amar y crecer Estás metida en mis sueños Como extraño tu alborada De ti yo me siento dueño Amada prenda Zuliana La clase te canta Maracaibo Que linda se ven tus noches Con tus calles alumbradas Tus casas multicolores Que me roban la mirada Contemplar desde la orilla La magia de tu alborada Disfrutar la travesía El puente sobre tus aguas Estás metida en mis sueños Como extraño tu alborada De ti yo me siento dueño Amada prenda Zuliana Buena Gaita Luis Chacín Para Axelis Como ama Maracaibo Voy a visitar tu altar Y un manojo de flores llevar Agradecer este chingamada El estar en tu alborada Tu don Pérez lo decía Eres mía cuando lloras Eres mía toda hora Solo mía, mía, mía Maracaibo mía Mi casa me pide en mis sueños Como extraño tu alborada De ti yo me siento dueño Mi maracaibo adorada Mía, mía, mía ir